Dura, 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 queda, dura, baja arriba, porque tú te ves bien, dura, mamadita, te fuiste de mi bebé, dura, mira cómo brilla tu piel, dura, dímelo, dímelo, con la piel, dura, yo te doy un 20 de 10, dura, 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 yo eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes nadie, ven, te va a mi brazo, dale, ese perfume se siente en el aire, ando con más...